Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocinando Sano. Yo soy Ingrid. Y yo soy Karol Medivio. Vamos a enseñar a hacer unas torrijas saludables. Como sabéis, las torrijas son súper típicas de esta época y hemos querido hacer una receta más saludable porque, por general, las torrijas se hacen en aceite de girasol y tienen mucho azúcar. Así que hemos querido hacer esta versión que seguro que nos va a encantar. Os dejamos con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta torrija son canela en ramo, canela en polvo, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, 100 gramos de leche. En nuestro caso es leche entera, pero podéis utilizar la leche que prefiráis. Unas tres totaditas de pan, unos 100 gramos de pan, un huevo y la cáscara de un limón. En un caldero a fuego alto añadimos la leche, la rama de canela y la piel del limón. Y lo dejamos que hierva. Una vez hervido, lo dejamos reposar hasta que quede más o menos frío o templado. Colocamos la cucharada de aceite en el sartén. Cogemos la rebanada de pan, la pasamos por la leche infusionada, vuelta y vuelta. La dejamos un ratito, pero no mucho, para que no absorba mucha leche y se nos quede blando. Y después de aquí la pasamos al huevo batido, vuelta y vuelta y a la sartén. Igual, vuelta y vuelta. Y así con todas las totaditas. Por último, le ponemos un poquito de canela y si nos ha sobrado leche, también le podemos poner un poquito de la leche que nos sobró por encima. Pues hasta aquí la receta de hoy, esperamos que os haya gustado. Es súper fácil de hacer, no tardéis nada, cinco minutos, lo único que tenéis que esperar a que se caliente un poquito la leche y ya está, lo podéis hacer para desayuno, para merendar. Y como veis, es súper saludable y nada azucarada comparada con la receta original. Como Karina tiene problemas de voz, yo hago el final. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cuando subamos un vídeo. También os podéis encontrar por cocinandosano.com que es nuestra web donde también subimos recetas diferentes y en nuestras redes sociales Instagram, TikTok, Facebook y Pinterest. Así que ya nos vemos en la siguiente receta. ¡Chao!